Música Hace más de un mes, el presidente Nayib Bukele inició un proceso para remover a una de las comisionadas del Instituto de Acceso a la Información Pública, el IAIP Hablamos con ella sobre el giro negativo del IAIP y las acciones en su contra Bueno, yo creo que el instituto tiene un cambio a partir del año pasado Todo este cambio, un cambio que puedo decir que es un cambio más que para dar pasos adelante Son pasos que van en retroceso de lo que se había ido construyendo y fortaleciendo una institución tan importante Para el país como es para el acceso a la información pública Creo que estos cambios vienen dándose, estos retrocesos más bien vienen dándose a partir de agosto del año pasado Cuando ya se nombra al comisionado presidente actual del instituto Él comienza a intentar A partir de que no tenían toda la correlación en el pleno, se le hizo muy difícil Pero a pesar de eso, el ejecutivo trató de apoyarlos a partir de las reformas que lanzó Al reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública Precisamente era para eso, era para darle ese apoyo al comisionado presidente Porque las reformas eran específicamente, entre otras cosas, darle atribuciones adicionales al comisionado presidente Que era prescindir totalmente del resto de comisionados Pero esta funcionaria enfrenta un proceso para removerla de su cargo promovido por Casas Presidenciales Otra funcionaria del mismo instituto se enfrentó a una denuncia similar Pero impulsada por una organización de sociedad civil Sin embargo, ya fue restituida en su cargo ¿Qué es la diferencia si los argumentos eran los mismos? La diferencia es de que la comisionada suriano tiene un vínculo partidario con nuevas ideas Y mi persona no tiene vínculo partidario con nuevas ideas Esa es la diferencia Y a partir de eso, ella tiene una vinculación directa con el gobierno Mi persona no tiene una vinculación directa con el gobierno No recibe lineamiento del gobierno Porque yo me debo al cumplimiento de la ley de acceso a la información pública Entonces, esa es la primera diferencia Ya en el tema jurídico Es que a mí se me siguió un proceso de remoción De parte del mismo Casas Presidencial Es decir, de parte del presidente de la República Y decidí suspenderme porque considera que mis actuaciones ponen en grave deterioro No, ponen en grave, ponen en una situación muy complicada el buen funcionamiento del instituto Desde el punto de vista de presidencia Y decidí suspenderme Las razones por las cuales me suspende específicamente son dos Una, porque yo puse el recurso de inconstitucionalidad ante las reformas que Presidencia impulsó Y el segundo, porque yo voté en contra de revertir el criterio De revocar el criterio de las declaraciones de probidad de los funcionarios De que las adendas de la declaración de probidad de funcionarios públicos dejaran de ser públicas Son de las dos razones por las cuales más que todo me argumentan Que yo atento contra el buen funcionamiento del instituto Ya que hago ese tipo de acciones Liduvina piensa que con las acciones actuales del IAIP Los ciudadanos están perdiendo el derecho a poder defender otros derechos Algo que ella llama ir a ciegas Ante la posibilidad de decidir Quiénes son los que realmente nos están gobernando Y la forma en que lo hacen Bueno, se está perdiendo tener el derecho de decidir Qué tipo de gobernantes tenemos Porque en la medida que no tenemos información En la medida que la información, por ejemplo Que toda la información que tiene que ver con el tratamiento y crisis de la pandemia Todo lo que ha tenido que ver con los gastos públicos en ese periodo De la pandemia por COVID-19 estén totalmente reservados Pues obviamente, eso por poner un ejemplo Pues obviamente esto nos lleva a tener una ciudadanía Que no sabe qué tipo de gobernantes tiene Y que solo se deja llevar por la publicidad Que pues tienen acceso, digamos Y que obviamente tienen muchos recursos para eso No tener información es realmente estar ciegos Ante la posibilidad de poder tener derecho a decidir De poder tener derecho a conocer Si están haciendo bien las cosas De tener derecho a poder decidir Si ya no quiero o no Que esté un gobierno determinado o no en el periodo que esté Y saber si realmente los recursos públicos Que son nuestros impuestos Son realmente administrados y utilizados Para las necesidades de la población Y no para otro tipo de cosas Entonces no puede existir una institución Como el Instituto de Acceso de Información Pública Con comisionados que están en función De los intereses del Ejecutivo Pues eso realmente es cualquier otra cosa Menos un instituto que va a responder Al derecho de acceso a la información pública Cada año el instituto tiene el deber De publicar una evaluación del desempeño En transparencia De todas las entidades que administren bienes públicos Liduvina nos cuenta que ese informe del 2020 Está realizado Con porcentajes muy bajos Pero que desde hace ya más de seis meses No se ha publicado En respecto al proceso de evaluación Un proceso de evaluación súper técnico Fue una evaluación que se trató de realizar A pesar de que estuvimos en un periodo muy particular Que fue el 2020 Que fue el periodo de Ya lo sabemos De todo el tema de la pandemia La suspensión de los plazos administrativos Pero sí se quería evaluar Si los portales de transparencia De las instituciones públicas Tenían alguna información actualizada Y además también sí se quería evaluar Si el portal que se colocó De parte del instituto Que era precisamente para colocar Toda la información que tenía que ver Con el tratamiento, gestión y administración De la crisis por COVID-19 Si este había sido acatado Digamos por las instituciones también Como una herramienta Para dar información de primera mano A los ciudadanos Entonces eso era lo que detallaba Este informe de evaluación Claro, las notas eran muy bajas Porque hay que decirlo En el periodo del 2020 La excusa, digamos De que el COVID-19 Era la excusa para no dar información pública Ahí las solicitudes de acceso a la información Estaban totalmente detenidas Y además mucha información Que es de carácter oficiosa Tampoco fue publicada En los portales de transparencia Entonces Ahí es donde Donde se hizo esa evaluación Bajo una serie de criterios Que ya lo establece el manual El instructivo de la evaluación Y sí, las notas eran bajas Pero creo que eran notas Que eran porcentajes de notas Desde diciembre del 2020 Se decidió Que no se iba a aprobar Que no se iba a aprobar A pesar de que las notas Ya habían sido Estas notas de porcentaje Que les comento Ya habían sido aprobadas En noviembre del 2020 Cuando ya llega Esta comisionada Soriano Pues se decide De que Ya Que bueno Que tiene que estudiar El informe Este informe de evaluación Y que no Pues que no puede aprobar Hasta que ella lo estudie Hasta esta fecha ¿Verdad? Eso fue en el 2020 Hoy estamos En junio de 2021 Y no sé si la comisionada Ha terminado el estudio Del informe Pero no ha sido publicado Eso El informe de evaluación Pueden ver estas Y las demás preguntas Que hicimos a Liduvina Escobar Ingresando a Focostv.com ¡Suscríbete al canal!